Hola, mi nombre es Kenia Velázquez. Me han pedido que vea algunas de las frases más buscadas en Google por los ecuatorianos sobre los venezolanos. Así que, vamos con las tres frases más buscadas. Tengo un poco de miedo. Los venezolanos son guapos. No todos, hay bastante feos también. Hay que estar conscientes de eso. Los venezolanos son creídos. Hablando de creídos, espero que producción limpie acá. No crean que esto esté quedando hacia la deriva. No crean que esté tirando basura por ahí. Creídos. Sí, muchos venezolanos son creídos. Pienso que es que a muchos venezolanos les tocó salir obligados. La mayoría no salió queriendo salir de su país y el extrañar tantas cosas de su país los hace un poco creídos. Espero que eso mejore en futuras migraciones. Los venezolanos son mujeriegos. Es cierto. Muchos venezolanos son mujeriegos. Como muchos no lo son. Igual que los ecuatorianos, españoles, franceses. Vamos con la última pregunta. Frase. ¿Venezolanos son descendientes de...? Ok. En Venezuela hay muchísimos... Hubo muchísima migración de español, portugués, árabe, italiano. Sobre todo esas. Son las que más se ven. Entonces hay bastantes descendientes europeos, quizá. Sin embargo, yo soy criollita. Bueno, les recuerdo, chicos, mi nombre es Kenia Velázquez. Soy entrenadora. Si quieren, mis redes sociales. Para seguirme, Kenia Velázquez. Y, bueno, me divirtí muchísimo haciendo este pequeño informativo para ustedes. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y que me vuelvan a invitar. Fino.